El que tiene delegada esta concejalía es la gestión del mercado de abasto de nuestra ciudad, que se abrió bajo el mandato del anterior equipo de Gobierno socialista en febrero de 2023, tras muchos años cerrados por un largo proceso de reforma. Una apertura que estuvo repleta de situaciones, digamos no apropiadas, para desarrollar de forma correcta y efectiva una actividad comercial de calidad. En primer lugar, la apertura no contó con un informe positivo de los técnicos de consumo del Ayuntamiento de Linares. No había ningún funcionario municipal que se encargara de su apertura y gestión. Existe un informe del Departamento de Bomberos negativa para poder abrir el parking al público. No existía climatización en el interior, alcanzando temperaturas extremas tanto en invierno como en verano. Promesas incumplidas en cuanto a la instalación de algunos elementos, como son las persianas de cierre de los puestos de los vendedores. Hubo que repetir el pliego de adjudicación, porque el primero quedó desierto, sin una sola persona que se interesara en uno de los puestos. En definitiva, una apertura sin planificación, sin consenso, con los antiguos placeros del mercado de abasto y con mucha prisa por la inminente convocatoria de unas elecciones municipales, en un intento de engordar una mochila con la que presentarse a unas elecciones que, por cierto, fueron ganadas por el Partido Popular. Han sido numerosas las reuniones mantenidas con este colectivo de vendedores y muchas las iniciativas que, junto a ellos, hemos puesto ya sobre la mesa, en un intento de dotar al mercado de abasto de los elementos necesarios para tener un mercado de calidad. Así, nada más llegar, este equipo de Gobierno dotó de aparatos de aire acondicionado a portátiles para paliar las altas temperaturas. También pusimos en marcha la novedosa iniciativa de Música en la Plaza, con gran éxito de participación y venta de los puestos del mercado en esa fecha. Campaña de Navidad de 2023, con 200 cheques regalos de 10 euros cada uno. Una campaña de comunicación y publicidad para fomentar las compras en el mercado y actividades para los más pequeños con el proyecto Menudo Mercado durante la Navidad pasada. Todo esto ha hecho que, junto con el nuevo pliego de adjudicaciones recientemente aprobado, se hayan sumado algunos nuevos comerciantes dispuestos a conseguir, con su trabajo y esfuerzo y con el apoyo del Ayuntamiento de Linares, un mercado de abasto de calidad. A mi izquierda se sienta en la mesa Esteban Ocaña, director del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia. Es difícil concebir un proyecto musical en nuestra ciudad sin la participación de alguna u otra manera de esta gran institución, en la que actualmente cursan su estudio alrededor de 600 familias, y a la que le estoy profundamente agradecido por colaborar con el ayuntamiento en la programación y participación de este evento en próxima fecha. Y a mi derecha se encuentra Ángel Garrido, trabajador de Carnicería Rodri, que desarrolla su actividad en el mercado con dos puestos desde hace ya algunos meses. Junto y en colaboración con la Cámara de Comercio de nuestra ciudad y Facua, hemos desarrollado el proyecto Otoño en el Mercado, una ambiciosa iniciativa para dar a conocer e impulsar las ventas de nuestro mercado. Por un lado, y dado el éxito de la campaña del año pasado, tendrá lugar la segunda edición de Música en la Plaza, ofreciendo a los ciudadanos una programación cultural variada y de calidad, intentando atraer a un público diverso. La programación incluirá estilos musicales para todos los gustos, desde el porro hasta la música coral tradicional, garantizando la participación de un público amplio y variado. Así, este segundo ciclo de conciertos se desarrollarán todos los sábados, excepto festivo, desde el día 5 de octubre hasta el 21 de diciembre y a las puertas de la Navidad. Se levantará el telón el primer día con el grupo Los Inocentes, grupo joven y ganador de la pasada edición del concurso local Talentia, con una propuesta de pop-rock generando un ambiente fresco y dinámico. Clausurando esta segunda edición con una gran zambomba flamenca, con tres coros que ya participaron el año pasado, como son el coro Mina y Olivares, del Centro de Participación Activa de la calle Viriato, al que quiero destacar por su participación de una manera totalmente altruista, coro Recuerdos del Alba y el grupo Entre Pinares. Como adelanto de la programación, el día 19 de octubre actuará la banda de la tía Lole. La charanga es una fórmula infalible para animar cualquier evento, con versiones clásicas de pop-rock creando un ambiente festivo, invitando al público a bailar y cantar. El 26 de octubre, actuación de la cuarentuna politécnica de Linares. La tuna universitaria es una tradición arraigada en la cultura española y la nuestra, la de Linares, cuenta con un público fiel que seguro que se emocionará con su música tradicional. El 9 de noviembre actuará la coral Virgen de Linarejo. La música coral es una expresión artística de gran belleza y profundidad. La coral Virgen de Linarejo es un colectivo amplio que ofrecerá un repertorio variado que emocionará al público y creará un ambiente más íntimo y reflexivo. Como he comentado antes, esto es un adelanto de la programación, que se desarrollará cada sábado a las 12 de la mañana en el mercado de Abastos hasta el 21 de diciembre. En próximas fechas, desvelaremos el resto de nuestra propuesta en esta segunda edición de Música en el Mercado. Por otro lado, y como novedad este año, se van a desarrollar tres talleres para consumidores, dirigidos a toda la población de nuestra ciudad, a través de Facua, en consenso con la Federación de Vecinos y Milce. Se trata, por un lado, de dar información sobre derechos básicos a consumidores y usuarios, sobre ciertos aspectos, a la vez que se dota también de contenido nuestro mercado de abasto. Así pues, hemos propuesto tres talleres, los días 16 y 23 de octubre y el 6 de noviembre, viernes todos ellos, tratando temas de actualidad, como es la factura de la luz y el bono social, los derechos de las personas en el comercio electrónico y los derechos de los consumidores en el ámbito bancario. Estos talleres se celebrarán los viernes indicados a las 12 de la mañana en el mercado de Abastos. También de forma similar, al año pasado se va a poner a disposición de la ciudadanía 420 cheques valorados en 5 euros cada uno, como cheques de descuento en compras superiores a 8 euros en los puestos del mercado. Van a ser distribuidos en tres etapas. La primera, se repartirán 140 cheques que se entregarán el día 16 de octubre de 10 a 1 en la oficina del mercado de Abasto. Si sobraran, se repartirían al día siguiente. Estos cheques van a ser válidos para compras realizadas en el mercado durante los días 18 y 19 de octubre. De igual manera, se distribuirán otros 140 cheques el día 23 de octubre, en el mismo lugar y horario, y si sobraran, al día siguiente, para compras en el mercado durante los días 25 y 26 de octubre. Y la última entrega, los últimos 140 cheques, se repartirán el 6 de noviembre y, si quedaran, el día 7, para compras en el mercado durante el día 8 y 9 de noviembre. Será imprescindible aportar el DNI y solo se entregarán dos bonos por persona. Y, para finalizar, hemos puesto en marcha una campaña de comunicación y publicidad para dar a conocer toda esta iniciativa a la población e invitarlos a que conozcan y compren en el mercado de Abasto. Paralelamente a esto, informar que las obras del parking del mercado van a comenzar en breve y ya disponemos también de un proyecto para dotar no solo de climatización, de aire fresquito, sino que también vamos a dotar al mercado tanto de calefacción como de aislamiento térmico, para tener unas temperaturas, tanto en verano como en invierno, que sean agradables. Ayer mismo recibí la última fase del proyecto y, bueno, en próximas fechas, pues se empezarán con los trámites para poderlos sacar a la contratación. Desde el Ayuntamiento de Linares, en especial desde el área de consumo, apostamos por el mercado de Abasto. Estamos con los vendedores y esperamos que la ciudadanía responda positivamente a esta iniciativa, que, repito, se han acordado con los vendedores que actualmente ejercen su actividad en el mercado. Estar aquí un año más, que yo creo que es una de las noticias felices que podemos tener hoy. Me decía Antonio, nuestro concejal, agradecimiento a mi persona y a, como director de conservatoria, el conservatorio yo creo que es totalmente al contrario. Un centro público que se dedica a la arte, a la música y a la actividad cultural, creo que cuenten con él las mejores noticias que podamos obtener. Así que las gracias de nuestra parte al área, así como a otras áreas con las que colaboramos en este ayuntamiento. Yo creo que hay varias noticias felices que tenemos, que es la primera que he comentado, que estemos aquí otra vez sentados poniendo en marcha la segunda edición de este proyecto, es el mejor síntoma de que el anterior funcionó, de que tuvo aceptación, de que tuvo demanda, de que se vio una vez más que la actividad cultural, en este caso la musical, pues sirve como motor de desarrollo comercial en este caso. O sea, que eso yo creo que es una de las noticias más felices que podamos tener. Otra muy importante que me ha ido pensando mientras hablaba nuestro concejal es la capacidad de tener éxito contando con muchos agentes. Yo creo que eso es lo importante. Cuando al final se cuenta con la opinión de los placeros, de los comerciantes, se cuenta con una institución musical como la del conservatorio, llena de profesionales estupendísimos que estamos inspirados continuamente en hacer actividad cultural. Se cuenta con el área, con las instituciones públicas, se cuenta con FACU, lo he oído, con la Cámara de Comercio. Al final creo que esa es la principal base del éxito, que confluyan muchísimos agentes, que se tome el pulso a todos, que todos opinen y se sientan partícipes y yo creo que al final es la forma de que todas las actividades tengan éxito. Nosotros hemos colaborado, como digo, de mil amores, con muchísima ilusión, con muchísima gana. Hemos intentado diseñar y producir unas acciones que, como bien ha señalado Antonio, discurren por distintas estéticas musicales, distintas formaciones, distintas edades. Este año hemos intentado ampliar un poco el espectro de edades, que yo creo que también es importante porque en la plaza al final parece que viven las personas más adultas, pero bueno, todos hemos crecido yendo con nuestros padres a la plaza y creo que es importante que nos sintamos reconocidos todo espectro de edades. Así que hemos hecho un recorrido por toda esa diversidad musical que tenemos en Linares, que es maravillosa y que es súper enriquecedora. Hemos cooperado con alguna idea más. El año pasado fue todo muy bien, la verdad, el formato estaba muy bien diseñado, muy bien estandarizado. La hora, el día es estupenda, así que no queda nada más que disfrutar de la música. Y por último, constatar una vez más que para mí el mensaje más importante, que cualquier actividad cultural que se haga bien gestionada y bien valorada y bien dimensionada y contando con la gente adecuado, es un motor de riqueza a todos los niveles. Ahora comentábamos con los compañeros que cuando hay una actividad que está a Linares todo el mundo a la calle y que todo el mundo salga a la calle, pues hay mejor síntoma para que no solamente disfruten de la actividad cultural, sino que se enriquezcan todos los comerciantes, hosteleros que hay a su paso. Así que nosotros felices y nada, animar a todo el mundo que nos visiten. Agradecer la implicación de la consejería de Antonio por la implicación que está teniendo con el mercado de abastos, que eso repercute a los verdaderos del mercado de abastos y también repercute al comercio que hay alrededor del mercado de abastos, que al fin y al cabo vivimos todos de todos. Estamos en una ciudad grande, estamos en una ciudad muy bonita, tenemos gente muy válida y tenemos un mercado como nuestra ciudad, precioso, un mercado muy válido y de aquí invito a cualquier emprendedor a que apueste por el mercado de abastos porque tenemos un espacio muy digno y unas instalaciones muy dignas para nuestra ciudad. ¿Y qué decir con esto? Invitar también a los ciudadanos a que visiten el mercado, que se van a quedar sorprendidos de la oferta que hay, de la profesionalidad que hay y que van a tener una atención. Yo digo siempre que como familiares, porque al fin y al cabo el cliente y el vendedor al final se crea ahí una relación como de familia porque hay día a día y uno te cuenta unos chascarrillos y otro, otro y bueno y al final coge una confianza que y eso ya pues está por el mercado y que visiten el mercado, visiten el mercado que se van a quedar muy sorprendido. Gracias. 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 Gracias.